Dime, Melvin, ¿de dónde surge el tema de Melvin, la fórmula? Ese nombre tan, tan... Muy bien, ¿con qué coño? Este tipo tiene como el secreto, este tipo tiene como la vaina, y por ahí se fue, indique que la fórmula. Cáltame un poquito. Oh, manito, tú no sabes, y tú no sabes, todos los trotes que yo ha tenido que coger, tú no sabes, tú no sabes, y usted de todito con su mala... Yo dije, pero ¿cómo así? Dame el detalle que tuviste. Bueno, como el mismo fire, mira los números que tiene. Tiene casi 30.000 views, ese tema. 32.000. Y vi que el fire no tenga salida. Y no tenga salida. Punto Flow, ¿cómo va? Joyería Mateo. Es el lugar donde puedes encontrar el gramo más barato. Estamos ubicados en La Sirena, San Cristóbal. Escríbenos a nuestro WhatsApp 809-709-8797. Mis amigos, bendiciones, sean todos bienvenidos a una nueva entrega. Y el día de hoy, tengo una persona súper especial, un joven talentoso de acá de San Cristóbal. Seguimos con nuestro proyecto en el barrio de Canastica. Y se encuentra con nosotros, Melvin La Fórmula. Melvin. ¿Qué es lo que? A ti. Bienvenido a tu casa. Placer inmenso en tenerte acá compartiendo con nosotros, porque nos hables de tu música. Dime, Melvin, ¿de dónde surge el tema de Melvin La Fórmula? Ese nombre tan químico. ¿Qué te digo, loco? Es que, mira, yo estudiaba en el colegio, no sé si tú conoces el colegio cristiano de la Cetrayí. Sí, claro. Yo estudiaba ahí, yo siempre era el malocorito de los cursos. Yo era tocando, tú sabes, yo, mi lapicerito en la mesa, haciendo malocoros. Y yo era quien encendía el coro en el curso y la vaina. Y los chamaquitos le cogían como que, coño, este tipo tiene como el secreto, este tipo tiene como la vaina. Y por ahí se fue, en dicke, que la fórmula, que yo, ok. Yo mismo me arreglé el nombre, dije, no, déjame ponerme Melvin adelante y la fórmula. El nombre artístico. Va, pues dame de quién soy yo, ¿tú me entiendes? La fórmula para Melvin. Melvin, ¿qué? ¿Tu apellido? Melvin Ramírez. Melvin Ramírez. Un nombre de hombre serio tú tienes. Amén. De hombre serio como quieras. Melvin, proyecto musical, cuántos temas tienes pegados, dime si has grabado con alguien, cuántos videos tienen en tu canal de YouTube. Temas ahora mismo tengo, se podría decir cuatro. Cuatro temas, pero prendido, prendido. Mal contado, cuatro, cuatro. Cuatro, ¿y cada uno tiene su video? Sí, tiene su video. Háblame del tema que más te gusta, el tema que tú entiendes que tú en un futuro vas a romper con ese tema. O si ya tiene alguno que haya roto, ya que todo el mundo ande loco con ese tema. El tema realmente que más me gusta a mí, a mí personal, es el que dicen de Nata Record. ¿El de Nata Record? No sé, ¿y tú recuerdas a Nata Record? No, pero no, pero me encanta muy poquito. Oh, manito, tú no sabes, y tú no sabes, todos los trotes que yo he tenido que coger, y tú no sabes, tú no sabes, y usted es de todito con su mala fe, ¿sabes? No, pero no, pero, 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 pero. Melvin, siempre le pregunto a los muchachos, ¿sabes que TikTok es una herramienta fundamental para el crecimiento? ¿Alguien ha tomado un tema tuyo en TikTok y ha tenido la oportunidad de compartirlo, de utilizarlo como base del video? ¿Es una promoción gratuita que te brinda TikTok? No, un par de gente, par de gente, pero tú sabes, no te voy a decir que están de que hubo, pero un par de gente. No, está bien, dos, tres gente que lo saben es suficiente para no ir comenzando. Claro, la idea es hacer conocer, eso es lo que uno quiere. Y como tú estás en las redes, ¿cómo aparecen tus redes sociales para que la gente pueda conocerla? Melville, La Formula, en Instagram, en YouTube, donde quiera. Te has aprendido en TikTok, te menciono mucho TikTok, pero TikTok es la principal herramienta para que tu canal de YouTube pueda crecer. Lo que pasa es que yo en TikTok subo varias cosas y como que no tengo como una sola línea, como que subo esto, subo esto, si no lo vienes. ¿Qué es lo que le pasa a los muchachos con eso? ¿Qué es lo que le pasa? Siempre me dicen eso. No, tienen que hacerlo nadie. Y me ponen una sola línea. Es un canal para tu música. Exacto. Que la gente, ah, Melville, La Formula, déjame entrar, déjame a TikTok y escuchen tu música. Exacto. La gente la coge esa música y comienza a compartirla, comienza a utilizar esa canción para sus videos y eso te ayuda muchísimo. Demasiado. Aparte que en la parte superior. Ahora mismo es la principal. No, es que tu colocas el enlace a tu canal de YouTube y la gente pasa directo allá. Próximos proyectos. Ahora mismo tengo varios dembow, como tres dembow. Tres dembow. Estamos trabajando eso ahora. Pero tu eres rapero natural. Tu eres rapero natural. Exacto. A mi siempre me ha gustado el rap. Siempre. Rap. Hay gente que no liga en el rap y el dembow. Tú, al final, tú lo que quieres es hacer. Uno tiene que adaptarse a los tiempos, ¿no? Para uno no puede quedar hacia atrás. Eso es lo que uno hace. Y tú improvisas. Lo que está ahí es la banal. El rapero duro improvisando. ¿Tú improvisas? Yo me tomaron entre dos ahí. No te voy a decir que soy tan fritalero, porque lo mío siempre es la escritura, pero uno mete mal. Tú escribes. No, no. Está bien. Es bueno que digas ese pedo. No, porque no te va a vender sueños. No, esto es para que la gente se conozca y la gente sepa la purita. Exacto. Cuando vienes a mis amigas, tú eres mejor improvisando. Te encuentras cualquier día una oportunidad y quedas mal. Y nos mochan en dos. Quedas mal con eso. Por estar mintiendo aquí. Ay. Melvin, videos musicales. ¿Cómo tú los trabajas? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Los videos míos los trabaja Jokra Malfel. O sea, Malfel Studios. Ok. Él te hace la canción, pero también te hace el video. Ok. ¿Cuántos videos viste que tú tienes en tu canal de YouTube? Tengo ahora mismo tres o cuatro, por ahí. Tres o cuatro. ¿Cómo tú...? Encuentro que son pocos. Tienes que trabajar un poquito eso más. Exacto. ¿Qué plan tú tienes para que crezca? ¿Cómo te digo? Yo empecé a trabajarlo así como profesionalmente como hace dos años. Ah, tú tienes... Pero entonces... Tengo poco tiempo trabajándolo así como profesional. ¿Pero qué tiempo tú tienes con la música en general? ¿Qué te digo? Yo estoy como desde los 15 años. ¿Y cuánto tú tienes hoy en día? Ahora mismo tengo 22. 22. Entonces estamos hablando de 7 años. Exacto. En la música. Más o menos. Cantando y... Entonces, ¿tú le estás dando prioridad a la música ahora? Exacto. Porque los míos son fritaleados. Yo lo que he fritaleado mucho. Por cierto, yo fritaleado con una persona. No sé si lo puedo mencionar aquí. Claro. O sea, él se llama Goldtron. O sea, garganta de oro. Ok. Ese chamaquito. ¿Y cómo te decían eso? Bueno, el chamaquito tú llevabas conmigo. ¿En el colegio? Sí, nosotros siempre lo hemos llevado heavy. Nosotros somos full, bacanamente. Y nosotros decidimos hacer videos así. Hacer fritale. Soltarlo para acá y a lo que diga el otro. Y le dimos para allá. Y tú sabes, teníamos un tiempito bregando eso. Pero después como que, no sé, como que... Hubieron un par de cositas y tuvimos que dividir mejor. Y quedamos amigos. Porque la mitad de nosotros era tan bacana. Y yo mismo con su mamá, él con mi mamá. Y yo no quería como dañar esa mitad. Ah, ok. Perfecto y mejor dividir. Yo lo que le dije fue loco. Pero si la mitad de nosotros la vamos a dañar y que por esto. Mejor vamos a dividir esto y vamos a seguir normal. Tú por tu lado. Y se mantiene la amistad. Exacto. Porque había muchos murmulles, muchos malos codores. Tú sabes como es. Sí, no, no. Y yo tuve que brillar. No, está bien. Para que permanezca la mitad mejor hacerlo así. Exacto. Influencia musical. ¿Quién ha sido tu influencia musical? Que tú puedes decir, bueno, yo visto o canto como fulanito. O me gustaría ser como fulanito. Mira, a nivel de rap, a nivel de rap. Yo tengo otra artilla. ¿Cuáles son esos? Se llama Braza. Braza, sí, sí. Musicólogo en libro. Ok. Y el otro, ¿cómo que se llama? Bueno, El Lápiz Consciente. El Lápiz Consciente. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se te va a olvidar? El Lápiz Consciente. El Lápiz Consciente. No lo puedo olvidar nunca. Es el papá. El tiempo. Ahora te voy a hacer una pregunta. A ver si te enfría con el lápiz. Si yo te presento la oportunidad ahora mismo y te digo, ¿con quién de los tres tú quieres cantar? Que te vayas a dar la oportunidad realmente de hacer un tema con El Lápiz Consciente. ¿De los tres? Bueno, que eso depende porque... ¿Cómo te digo? Depende. Desarrollate. Eso depende porque si se habla de respeto, se puede grabar con El Lápiz Consciente. Ok. No es que a los otros le estén faltando respeto. Pero si se habla de El Lápiz Consciente, o sea, si habla de respeto, El Lápiz Consciente. Ok. Pero, si es normal, una bullita, una cosita, se puede grabar con los otros. Entonces tú para que sea permanente, o sea, una música que dentro de cinco o seis años la gente pueda seguir y buscarla, tiene que ser con El Lápiz Consciente. El Papá del Ra. El Papá del Ra. Nadie lo hace. ¿Y tu estilo de vestimenta? ¿Cuál es tu...? ¿Eres autónomo o tienes alguien que...? No. Si tú supieras que yo no soy muy cosa con eso, ¿no? Yo trato siempre como de vestirme medio cosita, ¿no? Dique tanto así. Dique, uuuh. Bueno, el hermano mío que siempre me cae encima, ¿eh? Digo que el hermano te dice... El hermano tuyo y el hermano mío, eh, mira, duro, duro. Cuando ese tipo le da para mí, eh, hasta que yo no hago lo que él dice, no está bien. Ándale, ándale. Si yo hago un tema y el tema no está de tiempo, él me hace volver diez veces para el estudio, pero tiene que quedar bien. Pero eso es bueno. Claro. Eso es bueno, tener una persona que te mete este tipo de presión para que tú... Siempre. Para que tú siempre estés activo. ¿Y tu familia en general? ¿Te ha apoyado en este proyecto? No te voy a decir que no, me ha apoyado al máximo. Mi mamá, ahora mismo si yo necesito diez mil pesos me lo va a buscar, sin pensarlo dos veces. Mi papá igualmente, no te puedo vender sueños. No te voy a decir que yo quiero indicar cien por ciento, porque tú sabes que la generación de ella es otra, y a nosotros es otra. Pero ellos siempre creen en el sueño de uno. No, y te apoyan en eso, que es muy importante. Exacto. Ojalá cualquiera que comience un proyecto tenga el apoyo de su familia. Ah, bueno. Eh, ¿a qué te dedicas en la actualidad? ¿Dónde trabajas? ¿Sigues estudiando? Bueno, yo trabajo en el negocio de mi papá. Yo lo conozco, pero el público no. Ajá. Así es que, dame detalles del negocio. El negocio está frente a la Fratería García, carretera Sánchez, kilómetro dos y medio, la frutera. La frutera. Entonces venden frutas ahí, un muchacho muy trabajador, una persona que le gusta trabajar y ganarse lo suyo para poder seguir invirtiendo en su proyecto. Como debe ser. Eso es bueno que los jóvenes vean, que mañana tú puedes ser un artista súper reconocido y esos inicios tuyos hay que resaltarlos porque hay que señalar a la persona que tienen que trabajar. Ah, bueno. ¿A dónde quieres llegar Melvin la fórmula? ¿A dónde tú te visualizas en tres años? ¿Dónde tú piensas que tú vas a estar? ¿En tres años? Sí. Yo diría que tocando paris. Ah. Claramente, par de temas pegados, tocando paris. No, está bien, está bien, lo veo bien. Si sigo trabajando como voy, como voy profesionalmente, lanzando temas, haciendo mi proyecto como manda, yo posiblemente sí, tocando par de paris. Pero entonces yo entiendo que tú no has tenido la oportunidad de tocar un paris, todavía. Todavía no. No te veo un deseo. Ah, señor, el muchacho es súper talentoso. Mencioname, me mencionaste un tema tuyo ahorita, mencioname otro tema, que tú tengas videos disponibles en tu canal de YouTube. Bueno, tengo el de tú no estás de tiempo, que es el embo. ¿Cómo dicen? El de tú no estás de tiempo, no, 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 con la voz tú sabes, con la voz acá. Perfecto. Ahí. La gente va a ir viendo, a medida que vamos hablando, la gente va viendo tus videos y la gente puede entrar al canal y verlos directamente. ¿Qué otro tema? Bueno, tengo un tema con Equipe Lunati, el mismo hermano mío, que el hermano mío también... ¿Tu hermano también le mete? Claro, mi hermano le mete. Ah, pues lo hubiésemos invitado y... También. Bueno, estamos a ti, vos. No, yo no sabía. Cualquier cosa. Estamos a ti. Yo conozco tu parte musical, no sabía que tu hermano también mete mano. Llegarlo papi y llame el tema. Ese fue mi primer tema, con video y todo, porque yo nunca había hecho eso. Ese fue mi primer tema. Ya eso, cuando tú tomaste la música, fue un poquito más de seriedad. Exacto. Ese mismo pana fue que me ayudó también a tener como esa relación con Malfel Studio, que yo no lo conocía tampoco. Y él fue que me llevó y me dio a conocer. ¿Tus videos son todos aquí en San Cristóbal? La mayoría. ¿O has salido a grabarlos fuera? Sí, aquí en San Cristóbal. ¿Aquí en San Cristóbal? Exacto. ¿Y tiene pensado hacer algún video fuera de San Cristóbal? Claro que sí. Actívate con música. Tienes que darle duro a los videos. La gente va a conocer tu música, es con los videos. Bueno, mira el Fayel que se fue por ahí para Santiago. El Fayel tuvo la oportunidad. La gente puede disfrutar de esa entrevista. Está acá en nuestro canal y el Fayel tuvo un tema. El Fayel metemano, el Fayel te activo. No te voy a decir el número de personas que utilizaron su tema en YouTube. Incluso los tiktokers de Santiago utilizaron su tema. Y él hizo un video en el monumento de Santiago con ellos. Le viendo oro. Le viendo oro. Sí. No, no. El tipo muy talentoso. Fue la primera entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer para apoyar a los nuevos talentos. Con el Fayel King. Como les dije está en mi canal. Pueden entrar y verla. Muy talentoso ese muchacho. ¿Cómo es tu relación con los muchachos, con los nuevos talentos de acá del barrio? Yo me llevo bien con tu edito. ¿Y tiene pensado hacer algún tema con alguno? Bueno, bueno. Yo lo veo que se llevan bien, pero lo veo como distanciados. ¿Qué te digo? Con cines entre sí. A veces. Hago colaboraciones. No, porque como te digo. Yo no te voy a decir que mejor tú digas así y que al cien, al cien con ellos. No digas que yo... Yo lo veo así a veces. No digas que tengo como esa relación y que están así. Sí, pero hábilmente, tú te iniciando, ellos te llevan un poquito de ventaja porque ya tienen más tiempo que tú. Exacto. Tienen más contenido. Hábilmente tú te dices, ¡Fayel! Tengo un temita aquí, quiero meterte en ese tema. Lo que pasa no va es que yo soy ñoño con los temas. Y cuando yo te voy a hablar... ¿Pero ñoño en qué sentido? O sea, cuando yo te voy a decir a ti, vamos a grabar un tema. Es porque yo tengo ya un 80, un 60% hecho del tema. Ah, bueno. No te voy a decir que el que vaya a grabar conmigo no le va a cambiar su cosita. Ni también, si alguien me dice vamos a grabar, yo le voy a decir que no. Tú ya tú tienes temas arriba. Exacto. Tú puedes grabar los mismos temas de los que tú tienes y hacer un remix. Exacto. Un remix con el Fy, o sea, con el Fire King. Hay muchos muchachos talentosos allá y eso te va a sumar a tu carrera. Con el Fire King caería heavy, tú no estás de tiempo. Pero ya viste, viste, viste. Viste, claro, manito, ponte de acuerdo con el Fire. Este muchacho, ponte de acuerdo con el que vamos a romper con ese tema. Desde que tengamos ese tema, vamos a hacer un cortecito, vamos a hacer algún shot para que las personas puedan ver el detrás de cámara de ese tema. Ya yo quiero ver eso. Soy el primero que tiene que salir en ese video. No, pero no, que meteme si no me metes, no se graba. Mira, mi hermano Paula. Paula, una preguntita para... Bueno, el apoyo aquí en San Cristóbal, de parte de los medios que se encargan de distribuir música, de hacer entrevistas y todo eso. ¿Tú sientes que han apoyado a los nuevos talentos como tú o lo tienen abandonado? Yo no diría que los tienen abandonados, porque si yo te digo a ti, ah, que fulano no me apoye, ah, que qué sé yo quién no me apoye, eso es lo que hace que crea como más odio. Sí, pero tienes que decir la verdad. ¿Te han apoyado alguno? Me han apoyado, no me han apoyado. Ah, tú ves. Me han apoyado... Bueno, con la gente que yo he tratado, me han apoyado al 100%, no puedo decir que no. No, está bien. Pero tampoco yo puedo crea eso. Dije que no, que a mí no me apoyaron, no, que con fulano no me apoyó. No puedo crea eso, porque eso es lo que hace que crea un odio entre todos. Depende, porque si es mentira, pues si al final es verdad y no están apoyados, no está de mal que tú digas, no están apoyados. No, es que si tú te sientas... No, pero está bien, que esto es tu forma de pensar, ¿no? Si tú te sientas a pensar y que fulano no me apoya, que si yo quién no me apoya, eso es lo que hace que te atrasa. Tú tienes que seguir. Tú tienes que seguir, que algún día ellos van a tener que dártela. Tienes que seguir. Sí, está en eso. Siempre. Tú pensabas que no, pero él está en eso. No, no. Y el barrio, el barrio directo de Ganatica, ¿cómo está tratado el barrio con tu música? Mucha gente... Demasiado acá. Pero mucha gente... El barrio siempre... Bebe la fórmula, conoce a Bebe la fórmula, pero no le llegan a tu cara. Digo, el chamaquito que trabaja ahí al lado de la bomba... ¿Y si tú supieras que yo nunca he hecho un video en Ganatica? No, ¿qué pasó? Nunca. Pero es que tú tienes que comenzar, porque el principal público tuyo debe ser de tu barrio. No sé qué ha pasado, que en verdad como que... No sé, como que no... Nunca me he entrado en mente, pero que... ¿Cómo te digo? Que a veces que el barrio te estrecho, que el movimiento, que las cosas... No, no. Aparece una esquina. Aparece una esquina. Aparece un punto por lo que ellos lo hacen allá. Exacto. Entonces tú no puedes ser excepción. Tú tienes que darle, porque acuérdate que... El mismo Falle tiene un gran apoyo del barrio. Yo creo que más del 50% del público del Falle tiene que ser del barrio. No, él está tipo del barrio. Un chamaquito demasiado, demasiado humilde. Entonces... Yo no lo conozco personalmente, pero según lo que yo veo... Ustedes están a tres esquinas. De verdad. Yo he hablado con él. Yo tengo hasta mensaje aquí, que yo he hablado con él, normal. Y hablamos en estos días hasta de llevar una sesión a Nata Record. Yo le dije, no, tranquilo, cuando yo vaya para allá, yo voy a hablar con Nata. Yo le iba a hacer un par de vueltas. Ok. Pero, como te digo, me hicieron un favor. Yo no puedo decir que, fulano, ven, que te voy a llevar de nada. No, claro. No, no, no. A mí me ayudaron. Nata me ayudó. Demasiado bacano Nata. A él fue que tú me dijiste que tú tuviste la oportunidad de ir a freestyle. Y si yo te cuento cómo fue que Nata... No, tiene que decidirme. Cuéntame a mí, no. Cuéntale a la gente que te está viendo. Mira, yo siempre... Tú sabes que yo trabajo en la frutera. Sí. Hay un tío de él que trabaja al frente. De Nata Record. Ok. Y el hombre, yo siempre lo trataba bacano. Tú sabes cómo yo soy. Todavía en mi negocio. Yo siempre lo trataba heavy. Sí. Y el hombre, no sé, como que yo le caí en gracia. Y siempre me veía, me veía. Y un día, él me vio así como hablando de música y cosas. Y me dijo, tú canta. Y yo, sí. Y yo, me ha enseñado un par de cositas tuyas. Un hombre ya, tú, mayor... Es que tú no pintas. Es que va al negocio. Tú no eres artista ya. Tú eres muy diferente a lo que estás mostrando aquí. Exacto. Cuando... 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 Le enseño un par de cositas, el hombre me dice, oh, pero se escucha bien. Y yo no le vi como mucha mente así de que ese hombre cuando al otro día me dice de que... Yo tengo... Yo tengo un sobrino que... Que es el productor. Y yo, ¿cómo se llama? Nata Record. Ay, me va a hacer defender los bellitos. ¿Sabes qué yo le dije? Y el maestro, mire. Eso fue en tu alcance de la boca. Yo, mi guillado de loco, porque dime tú. Nata Record. Cuando... Él me dice, no, que sí, que sí. Me enseñó el número y todo y le tiró. Yo, coño, pues de verdad la vaina. Ay, mi madre. En eso tené yo como tres meses y nada de nada. Y yo, asustado, ya yo dije, coño. Y se enfendió la vuelta, porque estaba ya con la mecha prendida. Yo, ya se va a dar, pero dime tú. Cuando... Como a los tres meses yo de curioso así le he dicho, fulano, pero ¿y qué pasó? Que... Ahora mismo lo llamó al otro día. Mervin, tiene que estar ya tal día. Eh, bro. Se te dio... Se te dio bien entonces la vuelta. Demasiado grande. Cuando yo dije, fulano, bro. ¿Y cómo yo le voy a llegar a este tigre? Porque esa gente tiene que hacer esto, esa gente tiene que hacer lo otro. Mentira. Esa gente tú llega allá, es demasiado bacano. Esa gente te atiende. Mira, siéntate ahí. ¿Qué tú quieres? Bacanísimo. Esa gente no andan ni que en sentimiento con gente. Esa gente lo que andan en trabajar. En trabajar. Y si te tienen que ayudar, hace un favor, te lo van a hacer. Esa gente no andan en esa. No, qué bueno. Es demasiado bacano. Esa puerta que se te abrió. Demasiado bacano. Dame detalles de Francis B. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? No he tenido la oportunidad de conocerlo así, ni que cerca me entero. Bueno, lo vi en los premios. En los premios de San Cristóbal. Oye, hablándome de los premios de San Cristóbal. Tú sabes que yo me di cuenta que hay unos premios aquí en San Cristóbal por un comentario que me hizo alguien. Y en Instagram vi una premiación y eso. Y en la entrevista anterior, bueno la anterior no, la que estamos antes, hablamos de esos premios. También hubo un poquito de desahogo en esa entrevista por el fallo porque no lo tomaron en cuenta, teniendo un tema rompiendo, que hasta de otras provincias lo tomaron. Mira, fue lo que te dije ahorita. A mí casi no me gusta hablar de eso porque es que yo siento como que eso es lo que crea un odio. Pero tengo que decirlo. Tienen que desahogarte. Hay que decirlo. Como tú dices, hay que decirlo. Hay que hacer una sesión aquí en San Cristóbal. Mira, yo vi cosas ahí. Los muchachos pueden decir, ahogarse. Yo vi cosas en esos premios que yo dije, pero ¿cómo así? Dame el detalle que tuviste. Bueno, como el mismo fallo. Mira los números que tiene. Sí. Casi 30 mil views. 32 mil. Y di que el fallo no está en esa lista. Y no está en esa lista. No, y ni siquiera lo tomaron en cuenta, no en el llamado, no en el mensaje. No, yo te voy a decir la verdad. Me voy a buscar una página por esto, pero te voy a decir la verdad. Y eso lo que estuve buscando hace rato. Esos premios son por cuña. Nadie que me decotorra a mí. Dije que esos premios son reales. Dije que esa gente se ponen a investigar eso. Eso es mentira. Eso es por cuña. Eso es mentira. Yo no creo eso. Dije que eso es por talento y por número. Es mentira. No, no, no. Realmente es un abuso. Es un abuso porque aquí hay muchos talentos en Cristóbal. Mira, a mí me hicieron algo así con el tema de Tú no estás de tiempo. Yo fui nominado dos veces. El tema de Tú no estás de tiempo, que fue mi primera nominación. Tú fuiste como no en cuenta entonces, por lo menos. Exacto. Y mi tema tenía un número bacano también. No te voy a decir que estaba DQU, pero tenía un número heavy. Claro. Comparado con lo que me pusieron a mí. En el renglón que me pusieron a mí. O sea que me lo merecía yo. Esto es así que cuando el tema sonó, cuando estaban pasando, tú sabes. Sí. El tema sonó. Eso fue un murmullo. Todo el mundo vuelto loco. Dijo, se lo va a ganar el menor. Mencionaron otra vez. Ándala. Normal. Y yo, normal. No ha pasado nada. Seguimos trabajando. Tú tienes sangre fría porque realmente eso duele. No. Demasiado. Pero tú sabes el trabajo de uno. Tú sabes cómo uno trabaja y tú sabes cómo no. O sea el cheleo para uno poder hacer esto. Para uno poder. Sí. Dije para que te salden con eso. Tú sabes que ahora que me mencionas el cheleo y hablamos de que tú eres un chamaquito trabajador. Dijimos dónde trabajas. Cómo tú. Cuando tú vas a grabar. Tú tienes una persona que invierte en ti. O tú eres que hace la inversión. Bueno. Como te dijo Rita. Mi papá. Me meto la mano entre veces. Tu papá es lo único que te ayuda. Tú no ha venido nadie. Mi hermano. O por lo menos colaboraciones. O una ayuda económica. Apareció uno sí. Pero vendiéndome sueño. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué detalles? Es que si yo soy el artista tú no puedes ganarte un 80%. ¿En serio? Porque yo soy el artista. Entonces tú vas a ponerlo a ganarle 80%. No. Es que eso es un abuso. Ahí comprende. Tú tienes que darme lo mío. Eso no cuadra ni 50-50 ni siquiera. Exacto. Porque al final el trabajo lo vas a hacer. Tú él vas a hacer una inversión que le vas a sacar provecho. Y mira que si fuera 50-50 yo me lo encontrara más o menos. Dime tú. Dime tú. Uno lo que te empegase. Pero es un abuso, no es un abuso. Demasiado. Eso es un robo a la clara. Esa es la única persona que te ha ofertado. Es que tú no me vas a decir a mí que una gente quiere que yo le firme un contrato. Dí que en un barrio así normal. Dí que ah que llegó fulano y fulano tiene un par de pesos. Dí que yo le voy a firmar un contrato. No. Eso no es así. Tú tienes que tener por lo menos una oficina, una cosita. Claro. Algo formal. Algo formal es dinero. Algo normal. Es dinero. Cuando se trabaja con dinero esa es la forma de trabajar. Tú no puedes firmarme así. Dí que no. Fílmame ahí. Eso no es así. Para que tú logres firmar con alguien, ¿qué es lo que esa persona tú entiendes que tiene? ¿Cómo tiene que venir? ¿Cuáles son las palabras que esa persona tiene que tener para que tú entiendas que es algo real? Bueno, esa persona lo primero que hay que hacer es investigarlo. A ver si realmente el tipo sabe del meneo. Porque una cosa es que tú me inviertes y una cosa es que tú sepas del negocio. Cierto. Si tú no sabes del negocio, ¿para qué me inviertes? No, porque por sonido, bueno, el proyecto, bueno, Juanito me dijo que ese chamaquito va a llegar lejos. Bueno, si él quiere que yo me maneje yo y él con mi inversión solamente, ahí sí se puede. ¿Te conviene más? Exacto. Un inversionista. ¿Y qué porcentaje tú crees entonces que tú le saques a esa persona? ¿Qué? Por ejemplo, yo voy a invertir en ti. Yo voy a poner, vamos a ponerte 200 mil pesos para que tú le metas tu música. O sea, ¿qué yo espero para atrás? ¿Y qué tiempo tú me das para yo...? No te sabía responder esa pregunta porque realmente... Porque esos son los temitas que hoy te van a plantear. Exacto. Realmente yo no estoy de que empapado, de que así, de que al 100. De cómo se mueve el negocio. Tienes que, porque tú quieres crecer. Exacto. Y puede que... Estamos trabajando para eso. No te voy a mentir. Estamos trabajando para eso. Todos tienen su tiempo. Pero es bueno que tengas ese tipo de cosas en la mente. Exacto. Si llegue la oportunidad, tu música va a llegar lejos. Yo estoy más que seguro porque... Sí, yo lo perdí. Porque que la he escuchado. Ahorita hablamos de con quién te gustaría grabar un tema. Me mencionaste que para que dure ese lápiz consciente. Yo entiendo que una música, para que sea duradera, debe tener una letra limpia. Tú pones una música con una letra quizá que no sea la adecuada y esa canción puede que se pegue dos o tres meses. Bueno, si tú escuchas, tú no sabes la mía. Yo, yo, yo traté, traté, traté de que sea lo más limpia posible. Claro, le he escuchado. Porque tú sabes cómo está el sistema ahora. Que el sistema ahora, tú vienes con un temita un poco parecido, un tema como si fuera Cristiano. Por así decirlo. Sí. Y el tema como que no sé, como que no... Sí, pero... Y tú tienes una loquera ahí. No, no, claro. Te entiendes. Ya tú tienes un público también esperando cierto tipo de música. Eso, incluso acá... Y no, es que yo siempre he tratado eso, de mantener mi público con música limpia. De que ellos vean que eso es lo que yo hago. Claro, que todo el mundo lo puede escuchar. Exacto. Oye, hoy en día todo el mundo, todo el tipo de música, todo el mundo lo escucha. En realidad, a ti que le tiran música ahí que... Y que uno deja que hacen en una página como dice a los folks. Pero ahorita tú me mencionaste, los artistas que me mencionaste son todos raperos. Exacto. Pero tú estabas incursionando en el dembow. Del área del dembow, ¿con qué dembow se rotiste? Tú dirías, bueno, mañana quiero hacer un tema con fulanito que ya necesito romper y si se presenta la oportunidad. Oh, ahí está el Alfa, ahí está Rochi, Tigre Duro. Sí, pero dígame uno. Ellos los dos juntos no lo van a hacer contigo. Bueno, el mismo Alfa, el mismo Alfa. El mismo Alfa. A mí me gusta cómo trabaja el Alfa, ahí tú supieras. No, claro. Porque, cómo te digo, el tipo trabaja de una manera única y como que ese flow así y eso dembow como con tanta calidad, eso se lo lleva acá. Es muy duro, es muy duro. Se siente diferente. Por algo es el líder. Cuando tú escuchas un dembow de nosotros, nosotros los tigres, y tú escuchas un dembow del Alfa, tú supiste. No se nota. Es otro flow, se nota el brillo. Claro que sí. Demasiada bacanería. Pero, asumamos que ese sueño se hace posible. Sería un plus para tu carrera. Cuando tú despegues, que tú estés ahí ya en la cima, sigue en el barrio, te mudas. ¿Qué es lo primero que tú harías? No, yo creo que por mi humildad que yo sigo en esto. ¿Por mi humildad? Por mi humildad yo sigo en esto. ¿Te quedas aquí? Todo el tiempo. ¿Seguro? Siempre. No te voy a decir que me voy a acabar viviendo en el barrio porque a mí mismo no tienen que hacer vuelta. No te voy a volver. No te voy a vender sueño, pero no me olvides de mi barrio porque es el barrio que me ha hecho gente. Sí, es real. No me voy a olvidar del barrio. No, el apoyo primero siempre es del barrio. Siempre. Provincias que, por ejemplo, en la página de Instagram, en el panel principal, hay una opción que te dice cuáles son las provincias o los lugares que más consumen tu contenido. ¿Tú tienes alguna provincia que tú entiendes que es la que más consume? Bueno, tú dices de provincias de aquí de San Cristóbal. No, provincias a nivel nacional, San Cristóbal, Santiago. En mi caso, mi contenido lo consume más las personas de Santiago. Bueno, el contenido es mío. El contenido es mío. Creo que Boca Chica. Boca Chica. Boca Chica. Ahí está Lara Music. Entonces, ahí quiero caer ahí con el tema de tu video. Entonces, tu video musical debe ser en ese lugar donde más apoyan tu música. Las facilidades aparecen. Hasta cuando conmigo mismo tú buscamos la forma y arrancamos un día para allá y te apoyamos con el tema del video. Pero hay que salir de San Cristóbal para que tu música se expanda. Obligatoriamente. Hay que hacer algo grande. Hay que hacer algo grande. Yo sé que si tú tienes el talento, el talento de sobra para hacerlo. Melvin, ha sido todo por esta noche, mis amigos. Melvin, la fórmula. Talento de San Cristóbal. Una voz durísima. Ustedes están escuchando cantando. Pero vayan a su canal de YouTube para que puedan escuchar su música. Melvin. ¿Qué te pareció la entrevista? Vamos a dar un besito. Dale, dale. Rompe, rompe ahí para terminar. Oye. Una persona cambia por dos razones. O aprendió demasiado o sufrió lo suficiente. Por eso en mi vida la vuelvo canciones. Y pidiéndolas de arriba para yo no fracasé en mis decisiones. No dependas de nadie en la vida. Eso dijo mi abuelo. Porque hasta tu sombra te abandona. Hoy te abrazan. Pero mañana te empujan. La de una enfermedad. Demagogo. Espero que la encuentres cura. Y sigo adelante y no me has detenido. Aunque se viran par de pana mío. Alcanzando el cielo y con los pies la tierra. Sigo mi camino. Voy por lo mío. ¿Sabes? Es el flor. Muy duro, muy duro Melvin. Es el flor. Hermano. Un placer en tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por visitarnos. Un placer es mío. Y esperemos a Dios que rompa pronto. Que Dios te bendiga en tu proyecto. Y que todo el tiempo esté al 100. Amén, mi hermano. Muchas gracias. ¿Para cuándo? Pronto. Así con todo. Bendiciones. Ya ustedes saben. Melvin la fórmula. Que algo que. Nada. Produce. El psicopata mental. Este es la sesión. Se fue la luz. Los panas tremen como Google. Buscas cuando necesitan. Pero yo soy con la mía. Aterrizita. No es que yo pruebo en el cita. Que yo lo demuestro. Si agarro la pita. Todas ratas se desaparecen. Por el alita. Voy a cinco mil kilómetros por hora. Rompiéndote la neurona. Cantar es único que me apasiona. Entiendan, coño. Que ustedes son monas. Me quieren a siete pies. Porque cuando yo monto un verso te raciona. Comentan. ¿Y de qué planeta? Fue que vino este. Otros dicen que estoy loco. Otros dicen extraterrestre. Da miedo saber que existen personas en otro planeta. Da miedo saber que somos únicos sobrevivientes. punto flow. Punto flow. ¿Cómo va? Punto. Targa. Faster. Entonces, Gracias.